¿Y qué le gusta de comida a usted? Cualquier cosa Le gustan los frijolitos Y el queso también ¿Y el pollito? ¿Pollo campero no le gusta? Bien ¿Qué comes todos los días? Cualquier cosa ¿Pero lo normal que comes todos los días? ¿Tortilla? ¿Tortilla con qué? Con frijoles Con frijoles, con huevo, con gallina Con queso, con crema Todo eso lo comes Con huevito frito Bien rico al huevito frito Con tortilla Mira, ¿y hoy no fuiste a la escuela? En huevito Pero sí te importa bien en la escuela ¿Y cuál es su materia favorita? Matemática No, lenguaje, ¿verdad? Vaya, soy bien bonita Maylie, Maylie dijo que se llamaba Maylie Maylie decía lenguaje es mi materia favorita ¿Cómo es eso? Matemática le gusta a ella ¿Y quién puede hablar usted? Sí, también Maylie, no me digas que pienso igual que mí ¿Cómo? Yo me gustaba la materia, pero de física No, a mí la materia favorita Pero caía media clase de física con potasio Con potasio Entonces yo no padecía de nada Ah, hoy que está María que padece potasio La anemia, Eva Yo ya no La anemia Mi materia favorita siempre fue el recreo De verdad Yo pensé que me iban a hacer Yo pensé que iba a decir algo sensato para la niña Que se ingira a estudiar ¿Cómo están inspirando ustedes a la niña? No, tienes que estudiar mucho para ayudar a tu mamá Mira, me tienes que estudiar para que no te quede igual que nosotros Ajá ¿Qué quería hacer cuando sea grande? Piloto de avión La verdad, yo así Sí No 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 Para profesora, me dijo Ajá No Para profesora cuando sea grande Con la regla le va a dar En pocas palabras, pero de las que te enseñan Ajá Con esa mirada yo, Lingerita, me voy para sentar Para dar clases aquí a los niños Es que uno siempre se inspira de las personas que tienes Sí, ajá, o lo que mira A la maestra le gusta como enseña Y ahí se inspirará A ver, enseña la maestra ¿Cómo te llamas? Meili Meili casi Vaya, Meili Esto es para que se compre unos dulcitos Gracias Mitad y mitad, va ¿Los vas a invitar a comer churros? No No, ese es para vos, va Mama, ahí yo no digo Ajá ¿Qué sí? Y a la abuela nos invitará un pan a la abuela Mira, a ver, que eres mucho la abuela Meili Que eres mucho la abuela Para que invite a pupusas a toda la familia con ese, oye Te vas a ir a comer hoy a la feria Ya se lo va a guardar Este chistín ya está pensando en comer A ver, tenés para chistir Y como allá las dejamos Ya va Allá se las va a tener, mam Bueno Entonces, Vilma ha sido un gusto Gracias Y ojalá que escuchemos buenas noticias ya cuando usted se recupere Adiós, mi Adiós, mi Adiós, mi Ahí le mando una muñeca, mona Bueno, salud Hay como tres niñas ¿Todos viven aquí? ¿Las niñas? Son amiguitas Amiguitas Son de mi mamá Ah Sí Ella viene a hacerme a ver el oficio, ahí a Guanajuato Ah, no viven aquí ellos? No Ah, ok ¿Esa es la niña de hoy acá? Sí, aquí solo nomás con ella y la niña ¿Para ahí le mando una muñequita? ¿Muñetota de las que tenemos? Sí, muñetota Ah Ya la voy a traer Vaya Bueno, entonces Vaya, pues hay gracias por todo Bueno No se esperaba esta bendición a usted No, no, yo no esperaba esta bendición Primero Dios que ya va a seguir mejor Primero Dios No tenga fe Así es Hay que tener fe como un Si tuviéramos fe así como un ganito de mostaza O sea, en otras palabras, nosotros somos malos para la fe Sí, sí Malísimo Pero, a veces, lo único que nos queda es agarrarnos de esa fe porque no vemos salida humana Y solo Dios puede hacer un milagro Así que Aunque no tengamos mucha fe, a veces es lo último que se pierde Sí Así es Bueno, con permiso Bueno Feliz tarde Gracias No, yo me ando, me ando Me siento, me como La verdad es que me siento feliz Cuando alguien se necesita se nota, ¿verdad? Y cuando es agradecida Ajá, también Me gustó este día A mí también Sí, porque no hemos hecho nada prácticamente No, aparte de eso Ah, porque se ha ayudado Porque tal vez yo no he dicho, yo soy la que ha aportado Pero me ha gustado porque hemos visto y hemos, o sea, hemos visto, o sea, la bendición de ayudar Ajá, la bendición de ayudar Ajá, la bendición de ayudar En el momento donde más lo necesito La bendición y la alegría que sienten las personas Ajá, yo creo que las tres ayudas de ahora han valido la pena Imagínese la primera de, 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 como dijo la Bessie Jovelito, dijo la Bessie Ah, vaya Ahora le dijo bien Imagínese, imagínese Saúlito de que a tan corta edad Y padeciendo una enfermedad de adulto, digámoslo así Porque normalmente eso se mira en adulto Y terrenal también Y personas que tal vez no se han cuidado Que solo toman bebida gaseosa Tomamos coca Ajá Y mire esa comparación, va, también Que Saúlito, bien niño y sufriendo Y ella ya está un poco mayor Pero regularmente la gente del campo es bien activa Sí Es bien activa Y se le nota a ella, a ella, la angustia Ajá De que no puede hacer lo que está acostumbrada a hacer Y aparte que tiene su niña, imagínese Sí, sí, es pañita Y la gente se rebuscaba un montón de cosas Ah, sí, la conoces, estás así Se le ve así Venguía o algo así Sí, ella venguía o algo así Sí, ella venguía El que hacía, creo, y algo así Ah, imagínese ¿Y a usted qué le dijo de ella, Mona? Fíjese que a mí mi mamá porque Este... Pues mi mamá la conoce, va Ajá Porque me dijeron, o en esos días que yo estaba aquí Que estaban haciendo ventas para ayudarle a ella Ah, sí, es cierto Para recaudar Para recaudar, ajá, los de la comunidad se reúnen a hacer ventas O algo así Han venido de Estados Unidos algunas personas Y ellos les están... Le han dado también para que vaya a ser vichando Y todo, o sea, la gente les ayuda De poquito, como tienen esa morba, la comunidad se unió por ella Sí, la gente que le voltea la espalda a las personas Aquí en Naranjo son algo así, ¿verdad? Sí Eso para... Miren, hay una vela Digamos que se muere alguna persona Y es de escasos recursos Cuando uno tiene familia La gente Miren, hay que llevar esto Necesitamos esto Sí, porque... ¿Se acuerdan cuando la señora también se le quemó la casa? Que cuánta gente llegaba con cositas así de víveres Y miren, ya de tener un grupo o cómo Ya así se unió ¿Cómo se llama esto? La Vesco ¿Es la Vesco? No es la misma cooperativa, ¿no? No, no Y la gente se da cuenta, ¿va? Ajá Porque esto también tiene, son bien comunicados Ay, ay, normal Ayuda Porque aquí toda la gente me estaba contando Que el diablo venía a visitar a la mona bien seguido Que los lunes aquí lo miraban Una vez vino Un lunes Y se fue rápido ¿Qué me dijo? ¿Cómo fue? Solo llegó, hola, ¿qué? ¿Cómo está? Que no se queda tu monito ahí Es abuelito, ¿verdad? Y de ahí se fue Yo lo vi ahorita intento Tiene una gran memoria Imagínate, imagínate cómo cayó la mona Y yo estaba hablando del tiempo pasado Y yo estaba hablando de ella Que estuvo en forma del ojo Que el diablo vino a verla Sí, vino Sí, vino Sí, vino Y está un drama El tron, mire Ay, como dice vos Que le salió el papá Dice, lo corrió el pobre Sí, lo corrió el pobre diablo Con la mirada Dice que lo corrió No, el papá es la mona Es que es Ajá, cabal, pero Larga historia Sí, cabal Pero, sea como sea No le agradó mucho la visita del diablo Pero el diablo que Patita, pa' que te quiero Ella sale corriendo El diablo, ¿no? No, no, los papás No, pero la visita Y más que Pey lo conoce Usted sabe que es así alto Y él es moreno, mona El de moreno Dice el diablo que La misma que se bajó de la moto Lo vio Se volvió a subir Hola, vos, ¿cómo estás? Hola, vos, ¿cómo estás? Hola, vos, ¿cómo estás? Pero eso está cierto Porque, por ejemplo A veces en la marra Llego a los días lunes Y algún amigo me dice Mira, está en la casa ¿Te puedo preguntar algo, perdón? Y me da pena Porque a veces mi abuela Es bien como enojada ¿Abuela? ¿Cómo es que no es? O sea Depende de quién sea, quizás Ajá, porque la clase de amigos Que tiene la vez Y quizás no le cae el día Claro, más que el diablo, por ejemplo Pero es que mira Ella no es que esté enojada Sino que ella es porque Es como Como te cuida, pues O sea, si saben Si saben que tal vez No son buenas amistades Entonces ellas como Que están haciendo Con mi hija Me la van a arruinar Que la conozcan a uno Porque cuando llego Yo donde la abuela Hola Aunque sepan Que son mala hierba Porque mi abuela Juana A mí me hizo alejarme De muchas Y hasta primas mías Pero como ya Amistades Ajá No, primas también Pues sí, amistades Pero también incluyen primas Y eran primas Y toda la onda Pero como también A mí también A mí también Desde que vine desde acá Usted viejo Me ha hecho alejarme De muchas De varias Los papás cuando saben Saben Eso le voy a decir yo Ellos le dicen a uno Mira eso Y ahí va uno ¿Verdad? Así le dice Antonio Antonio Entonces don Antonio Ya quedó más contenta Su hija Con la ayuda Gracias Yo las agradezco bastante Bueno Y gracias a usted también Que nos fue a enseñar Hasta allá Ustedes no hubiéramos Nego perdido Igual que la mano Hablando no se sintió Hablando no se sintió Nosotros todos así No se sintió Y es bien ganado Acabar como que nada Sí, sí Ya las conoce Está acostumbrado Todos los días Para arriba y para abajo Sí, sí Seguro así es Depende de la situación Y la gravedad Y la gravedad Este Ya que dijiste una palabra Vos Bessi ¿Por qué a la subida Le dicen cuesta? Porque es una cuesta Cuestada No, ¿por qué? Cuesta a subirla Ajá Yo creo que usando La lógica ¿Por qué está encuestada? Me acaba de pasar Una cosa bien ¿Qué te pasó? Es que cuando yo estaba Iba Le dije a él Oye, voy a cortar una de esas Porque yo me acuerdo Que antes comía Cuando estaba chiquito Pero lo cortábamos Con unas cositas Bien chivas ¿Qué cosas? Unas cositas ¿Cómo le dicen? Tunas Tunas Y mire ve Ah, de las pitajayas Que estaban ahí No las pitajayas Pero Las meten la boca Ay, papá Primero le quita Todas las tunas ¿Ya vio eso? Ay, qué chico Le voy a tomar una foto Se mira chico Porque como esta montaña Y como estamos Prácticamente el sol De aquí ya no da A esta hora Pero como está Enfrente de aquella Otra montañota Allá si pega Todita Entonces se mira Como el contraste De la sombra A donde está El sol todavía Y esa línea Que se mira abajo Poco a poco Va subiendo Como pasamos La minuta Y en invierno Se va a ver Todavía más bonito Mira el paisaje Qué chido De ver Este solo Solo locura ¿De qué ver para acá? ¿De qué ver para la portada? ¿Por acá o el deber? Así Sí, gracias a la chistima Bueno Con mucho gusto Antonio Adiós Adiós